Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 4 del curso Pensamiento Computacional Educativo del INTEF. En este apartado de ideas clave veremos una serie de directrices y ejemplos a seguir para trabajar el pensamiento computacional, reafirmándonos en que se puede crear tecnología en cualquier área y casi a cualquier edad, teniendo muy presente que la idea final será realizar un proyecto para poder llevar esta metodología a nuestro ámbito profesional. Crear tecnología puede ser la motivación para solucionar un problema, una dificultad o para intentar ayudar a los demás. Estas posibles direcciones a seguir, fundamentadas en el aprendizaje de servicio, consisten en crear e innovar ayudando a la sociedad. Por ejemplo, piensa en un programa para aprender a sumar, uno que ayude a practicar las tablas de multiplicar o un juego para mejorar la habilidad del manejo del ratón del PC. ¿No te resultaría útil un juego con las principales reglas ortográficas? Es importante inculcar la necesidad de intentar mejorar el mundo y, por qué no, enseñar cómo hacerlo. Resulta muy interesante observar que si lanzamos el reto de crear tecnología a personas de diferentes edades, comprobaremos que las propuestas y las innovaciones son distintas tanto por las temáticas como por las personas hacia las que va dirigida. Pero todas tendrán como factor común desarrollar la creatividad y ser una buena práctica de aprendizaje. Una buena manera de aprender es hacerlo creando. Llevar esta metodología al mundo educativo ha de ser un esfuerzo conjunto de toda la sociedad, es decir, profesorado, familias, empresas, universidades y estados. De esta manera nos aseguraremos de llegar a buen puerto. Si además unimos los movimientos cada vez más emergentes en la red, conseguiremos cerrar aún más este círculo computacional. Existen numerosos ejemplos que muestran diferentes maneras de introducir el pensamiento computacional en las aulas. Os hablaremos de tres de ellos. Uno que se ha puesto en marcha en el Reino Unido, la Comunidad de Madrid y en Estados Unidos. Los tres son diferentes entre sí, pero con la misma intención de que el alumnado adquiera unas nociones transversales en pensamiento computacional y en programación. Una vez llegados a este punto, surge la siguiente e importantísima cuestión. ¿Cómo evaluamos el pensamiento computacional? La evaluación, parte imprescindible en todo proceso formativo, es necesaria para mejorar, y gracias a ella podremos tener la certeza de que se está produciendo ese aprendizaje que pretendemos. Debemos tener en cuenta que si nuestra intención es evaluar el pensamiento computacional y aquellas creaciones que vayamos realizando, no podemos conformarnos con valorar únicamente una prueba práctica o teórica. Se hace necesario considerar otros aspectos que también forman parte del aprendizaje y desarrollan las competencias. Resulta interesante evaluar el proceso seguido para la elaboración del producto o la resolución de un problema, pero también es conveniente tener en cuenta si se han cumplido los prácticos, si la creatividad está presente en las creaciones, la calidad de la documentación elaborada, la capacidad para trabajar cooperativamente y otras cuestiones relevantes. Para realizar esta evaluación, una buena opción son las rúbricas, que además de permitirnos valorar todos estos aspectos, también conseguirán motivar a nuestro alumnado, ya que conocen desde el principio los aspectos que se van a tener en cuenta. Además de disponer información para saber si avanzan en la dirección correcta para superar el reto. ¿Te animas a llegar a la parada final con nosotros y culminar el proyecto para llevar el pensamiento computacional a tu aula o a tu centro?